Ya, que wea, pero... Ok, mira en esta Estoy yo TP, chat Lideralmente estoy yo TP Voy a jugar Treja Lo quita palpan diario Cacha Que hace? Boquea, boquea Fácil Este juego no puede estar solo Me pasé, malo culeo Chat quiero 0 TP Este bicho, el mismas, jugador Top 20 picks, medio Huawei Oye, le damos a este? Ah, ya, chao Puta Jajaja Hijo de perra Mira, acá, acá, acá los kiteamos todos Acá los kiteamos todos Le tiro fair Q Murió Oh No, lo que juego, weón, este bicho está broken Cacha Ya aprendí a jugar esta wea Tan asio Dale, negro, dale, dale Al picle, al picle Le estoy pegando al picle Le estoy pegando al picle Oh Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Mierda, mierda Mi amor Mi amor Allá voy Mierda, mierda Mierda, mierda Pero se va Si voy a ganar igual Y después jugamos otro La idea es perder, ganar, perder, ganar Ya venza la chucha Se puede hacer contenido en ese stream No, pues es random, po, weón Oye, si, siente tu lento, hermano ¿Vas a hacer un role guleado, weón? Un role retrasado, weón Toma, concha tu madre Y este lento ha guleado Y este, concha tu madre ¿Quién soy vos? ¿Y quién soy vos? ¿Y quién soy yo? ¿Y a dónde estoy? ¿Y cómo me ya...? ¡Oh! ¡Direta! ¡Te la digo! ¡Pum! Ah, picle, es concha tu madre Ya, ganemos esta puta basura, weón La casupilla recién volvió Me tiré en el chascón ya la weón Ya, te lo tengo que hacer de escalera ¡Mira el Heraldo! ¡Que no lo mata, que se no lo mata! ¡Ohh! ¡Lo maté! ¡Ohh! ¡Lo mato! Él asesor, y a mí para nadie ¡Ohh! ¡Ja, ja! Este bicho está... ...está buenazo Facilita 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 Ahí para lo wearlo Este bicho no pega nada Oh me muero La matamos En 8 tengo fear Lentito Se comió toda la web 4, 3 En 1 fear La tengo masterizado este bicho Chat 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 Oh, shit Los matas, los matas TP, 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 TP Chat, eh, 10 de enero O TP este bicho Fear, 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 fear Le cancelé la huea soy un puto nazi Oh Concha su madre, weón Pechito peludo, cabrón Mira, 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 otro level ¿Otro level? ¿Otro level? ¿Otro level? ¿Otro level? ¿Otro level? ¿Otro level? ¡Pum! ¡Pum! ¡Graciado por un pedazo! ¡Pedacito de nazi! ¿Que no te mates, weón? Está nazi, pero como que no burstea ¿Tienes que buggear demasiado para matar a un weón? Es de late, es de late ¡Oh! ¡Lo hice cagar! ¡Ahí! ¡Pum! ¡Ja, ja! ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Se comió toda la weón! ¡Soy literal! ¡Soy literal! ¡Soy literal! ¡A este lo damos vueltas! ¡Lo damos vueltas! ¡Lo damos vueltas! ¡No! ¡No se comió el fer! ¡Mira bueno! ¡Franquil mi amor! ¡Toma! ¡Mira este! ¡Mira este! ¡Mira este! ¡Mira este! ¿Qué? El otro día tuve que ir el video del Coscu de pegarle a las weón al baño para que se me pare la mierda ¡No! ¡No! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Boté en medio! ¡Boté en medio! ¡Tirale la coda le doy weón! ¡Me morimos weón! ¡Por tu culpa! ¡Joder! ¡Joder! ¡Corre! ¡Corre! ¡Joder! 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 ¡Loco flaco! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Vamos ¡Vamos! ¡Qué consejos le gire a alguien negrito que me tenía que chupar cerritos! Tira, tira el primero Tira, tira el primero ¡Mira, ahí, ahí! ¡Mira! ¡Ay, me morí, me ha muerto! ¡Oh! Este bicho está nazi, wey Chucha, que estáis felices ¡Ea! Flaco, la dejaste tiritona Cabrón, hijo de puta Flaco, pásate los tips Flaco, pulpa adentro Pulpa adentro no vas ¡Ay, qué mierda ese mono, wey! ¡No digas eso, hermano! ¡Ayúdenme, wey! ¡Estoy dejando la buraca acá! ¡Mira el role! 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 ¡Mate uno! ¡Mate uno! ¡No! ¡Literal estoy matando a todos! ¡Desde la concha de tu madre! ¡Este bicho es nazi! ¡Mira, ahí, ahí! ¡Tuyo, tuyo! No digas eso, yo ¡Ahora volvemos al puto farming! ¡Volvemos al grindeo, chat! ¡Usen su fucking Twitch Primes! ¡No! ¡Uf! 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 ¡No puede llegar este lugar y lo culiao! ¡Uf! 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 ¡Eeeeh! Ah, te puse bien. Voy para medio. Ah, no, no podemos mover más, güey. El segundo y medio soy ciaooo. ¡Pero, güey! ¡Toma, no, güey! ¡Nadre, güey! Flaco, raíz cuadrada de 2. ¡Futa madre! Flaco, tú es liado. Este de acá. Ya para la otra vez. WTF, dude. Hoy día, hoy día a mí me weigh-an porque no es que... No, no. Yo quedo. ¡Oh, con chulo madre que soy malo! Voy, voy, mira. Es que este igual nunca llega, güey. Rolet, déjate de ir medio. Es que el Rolet nos viene medio. Nos viene, güey. Es que el Rolet nos viene medio. Nos viene, güey. Tiene esta... Rolet, eh. Así se juega el LOL. Oh, nazi, nazi, nazi. Ah, asqueroso de mierda. Que hace el Rolet! Oh, retrasado, güey. Retrasado, retrasado. Puto retrasado de mierda, güey. Ya, güey. Oh. Oh. Se murió mi compa. Ahhhh. Ahhhhh. Ahhhhh. Mira el Rack, es que me da asco verlo, hermano. Cachete esta. Te la digo, mi amor. Me moriste. Como dice. Nooooo. Nooooo. Eh, metenle un Q. Mantra Q, mantra Q, mantra Q. Te vay. Mantra Q. Oh, tonto coche de tomario. Ay, até, gato. WGLE a tonto culiao. Ah, uu. Jajajajajajaj. Si le saliste por el culo, man. Ata, la mata, la mata, la mata, la mata Cuidado weon Pero le meto a caer, le meto a caer a burlar Le meto a caer al otro, lo dejo mareado Baja ahí, baja ahí No, ya, no quiero ir a farm Ya, es que yo me voy a ir a la side Y cállense, guan chatumare Parece que no tenis novia Me pidieron Mira, mira este weon que hace Esta la faker, por favor, déjalo jugar Mira la enfermedad, culiada Miren la Cuidado weon Cuidado weon Cuidado weon Que pasa por ti Hay que estar tranquilo weon Mirenlo Mirenme weon Mirenme, Mirenme, Mirenme Mirenme como juego weon No, no No No, no, no Dice hermoso ni una weon No 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 Vale Tiene ahí una casualidad de tierno, no sé qué te pasó. Tiene en FF, güey, si esta guía se va a ganar. ¡Ah, ya! ¡Conchito, me de corte al hueío! ¡Hueo, no! ¿Qué quiere ganar? ¡Qué, güey! ¡Mira! ¡Ah! ¡El paro gancha de mare, güey! Ahí va el paro. El paro es un conchito mare, vale. No, no voy a caer en su juego, güey. Flaco, enfoca la cámara para que te aprendáis un poco de talento, hijo de puta, gordo. Mira, guatón, Cecilio. Toda este hijo de perra, güey. Llegando la R a puro, güey, y me morí ahora. Oh, rolando el peli, hijo de puta, güey. Ya, podemos pegar. Ruele una patada. ¡Aprieta la R, mierda! Ah, no, el rol es que no juegue más jungla, es patético. No, pero por eso, güey. Oye, pego nazi. Se la ha escribido en grupo kinks. Ignoremos, ignoremos. Ignoremos, ignoremos, Puzuki. Ignore, ignore, ignore. ¿Por qué no te has tenido una hueona? Que se silite, que se silite, puta. ¡Ayúdame, po, güeyon! ¡Perede a vot, hermanos! ¡I'm bien, po, güey! ¡Dame a voler a la compañía! ¡Sí, se vota bien! ¡No, no, 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 no. Gracias por ver el video.